Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Recientemente noté que la RTX 4090 había desaparecido de casi todas las tiendas, lo que despertó mi curiosidad. Al investigar un poco descubrí algo interesante. El departamento de comercio de Estados Unidos incluyó los chips de Nvidia, aquellos destinados a la inteligencia artificial, en la lista de productos restringidos. La restricción de estos chips resultó en una pérdida de ventas de aproximadamente 5 mil millones de dólares para Nvidia y una caída del 5% en sus acciones. Estos productos restringidos no pueden venderse a países como China, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam. Países que están invirtiendo una considerable suma de dinero en suministros y componentes dedicados a trabajos de inteligencia artificial. Uno de los países afectados por esta restricción al ver que no podían acceder a gráficas dedicadas a la IA, decidieron ir por una gráfica que no estaba en la lista de productos restringidos. Ese modelo fue la RTX 4090. Varias empresas chinas, al no tener acceso a chips de IA, centraron su atención en la RTX 4090, ya que no estaba en la lista de productos restringidos, y así empezaron a hacer negocios con Nvidia y otros fabricantes. Gracias a esto, Nvidia empezó a vender todas las 4090 a empresas chinas a precios elevados, para compensar la pérdida que habían tenido inicialmente. Sin embargo, la 4090 no está diseñada para trabajos de IA, lo que lleva a preguntarme, ¿por qué varias empresas chinas están adquiriendo este modelo masivamente? Pues resulta que las empresas chinas sí están utilizando la 4090 para aplicaciones de inteligencia artificial, a pesar de que esta gráfica no fue principalmente diseñada para este trabajo. Esto generó una escasez repentina y un aumento de precios en las pocas tiendas que aún tenían stock de este modelo. La 4090 fue lanzada inicialmente por $1,599 dólares, ahora su precio supera los $2,500 dólares, e incluso llegando a los $3,000 dólares en sitios como Amazon. A pesar de no ser ideal para trabajos de IA, varias empresas chinas han logrado modificar a estas tarjetas para adaptarlas a sus necesidades, generando una demanda inesperada de este modelo. En foros chinos como Baidu, informan que fábricas especializadas en toda China están reutilizando las GPUs de las 4090 para aplicaciones de IA. Desmontan las GPUs, eliminan el disipador, extraen el núcleo y las memorias GDDR6X, y luego los vuelven a soldar en una placa de referencia, digamos de fabricación nacional. Estas tarjetas gráficas renombradas como IA RTX 4090 se suministran a empresas chinas para ejecutar cargas de trabajo de inteligencia artificial. Con la finalidad de que estas gráficas puedan caber varias en paralelo en placas de servidores, le agregan un disipador de turbina, que ocupa menos espacio que los disipadores gaming, que son tremendos ladrillos. Y así es como quedaría una de estas gráficas modificadas. Las piezas que sobran son vendidas en portales asiáticos como repuesto. Verán una gran cantidad de disipadores de la 4090 en AliExpress. Ahora, ¿por qué las empresas chinas canibalizarían las piezas de una 4090 solamente para trabajo de IA? La respuesta se encuentra en la competencia global por la supremacía en la inteligencia artificial. Una competencia en la que participan activamente empresas de todo el mundo y diversos países. El objetivo común de estas empresas es obtener una porción significativa de los beneficios que las aplicaciones de IA puedan generarles. Todo el mundo está metido de lleno en esta carrera global. Todo el mundo, menos los países que mencioné al principio de este video. Estos países han quedado al margen de la carrera, ya que Estados Unidos les ha prohibido la venta de estas GPUs especializadas en IA. La razón es el temor a que estas naciones lo superen en tecnología o utilicen estas potentes GPUs para propósitos no deseados, posiblemente de índole bélica. Mientras el resto del mundo participa en la carrera por la IA, estas naciones se mantienen al margen, guiadas por acuerdos y entendimientos internos. La competencia por el dominio de la inteligencia artificial continúa con estrategias diversas y en el caso de países como China, aprovechando de recursos inesperados como el desmontaje y la modificación de GPUs para tratar de posicionarse en esta carrera tecnológica. Estados Unidos, al enterarse de estas modificaciones, agregaron a la RTX 4090 a la lista de componentes prohibidos para China, esta vez solo para China. Ante esta noticia, NVIDIA rápidamente aumentó el envío a China de todas las 4090 que tenían en sus almacenes, antes de que se oficialice la fecha de prohibición. Al mismo tiempo, vendedores de otros países están acaparando estas tarjetas para venderlas a precios elevados cuando se haga efectiva el día de la prohibición. Como verán, todo el mundo quiere sacar provecho de todo esto. Quieren volver a los tiempos del boom de la minería, donde podían vender gráficas a más de 4 o 6 veces su precio original. La prohibición no solo afectó a Nvidia, no, AMD también tiene modelos restringidos para China. Esas son la serie Radeon Pro y modelos de la serie Instinct. La empresa Dell utiliza y provee de aceleradores AMD Instinct en su infraestructura de centro de datos y también su serie de PCs preensambladas profesionales que se venden junto con una gráfica Radeon Pro también se vieron afectadas, haciendo que las ventas de la empresa Dell cayeran en picado en los últimos meses. Sin embargo, la prohibición de la 4090 ha impulsado las ventas de modelos equivalentes por parte de AMD. Hace poco, AMD lanzó en China la RX 7900GRE, un modelo con prestaciones algo recortadas que el modelo original y que gracias a la prohibición de la 4090, este modelo ha tenido un aumento en ventas junto con las series 7900XTX y XT. Estos modelos han agotado todo su stock en tiendas chinas. Es por eso que para aprovechar el mercado chino y al mismo tiempo eludir las restricciones de Estados Unidos, Nvidia planea lanzar una RTX 4090 con prestaciones recortadas. Esa sería la RTX 4090D. Y no creo que los de Nvidia sean fan de One Piece. Más bien esto es una copia de la estrategia de AMD, la de lanzar modelos con capacidades reducidas para eludir restricciones. Nvidia no quiere dejar desatendido a este gran nicho de compradores que desean tener una gráfica de alto rendimiento. Quiere parte del pastel y por eso es que lanzará el nuevo modelo RTX 4090D. Pero al mismo tiempo, con esta gráfica planea seguir abasteciendo de gráficas potentes a empresas chinas que modifican a estas gráficas para el uso de IA. Nvidia solo desea generar ganancias a como de lugar, no importa lo que tenga que ser. Incluso el gobierno de Estados Unidos ya está harto con la empresa y le ha advertido que si sigue rediseñando sus GPUs para permitir el uso de IA, ellos se encargarán rápidamente de controlarlo y prohibir el modelo de GPU en cuestión. La competencia en el mercado de gráficos de alto rendimiento sigue siendo intensa. Como vieron, esta situación primero afectó a las gráficas de gama industrial, las que son de uso exclusivo para inteligencia artificial. Luego la situación escaló a tanto que llegó a afectar a las gráficas de escritorio, en este caso la 4090, que aunque es una gráfica con una tremenda potencia, sigue siendo una gráfica de PC de sobremesa, una gráfica de gama alta. Ahora, quién sabe y más adelante esto escalia tanto que esto llegue a afectar a las gráficas de gama media alta y gama media, las gráficas que nosotros podemos comprar. Como mencioné en un video anterior, la minería de la inteligencia artificial utilizando varias gráficas de distintas gamas, cada vez está ganando popularidad debido a las grandes ganancias asociadas a este trabajo. Esperemos que las tensiones comerciales entre países y el uso de la IA como factor de competencia no afecte el precio de la gráfica de gama media en el corto plazo. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Eso es todo. Nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias. Gracias.